¡Siempre! 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 Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, secundía por delante Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, secundía por delante 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 ¡Hasta siempre, Bogotá! Te espero siempre, mi amor Te espero siempre, mi amor Seguiría por ver Seguiría por ver Te espero siempre, mi amor Te espero siempre, mi amor Seguiría por ver Seguiría por ver Hasta siempre, Bogotá La ventana de Sida Seguiría por ver People of the wind, people of the water Del corazón del aguaí People from the earth, people from the fire Nuestra voz no calla, no People from the earth, people from the fire Taita, doctor Crápula Nahual, alerta Toda la gente con Manu por la tierra No, no, no No, no No Toma tu, toma pinta, toma ande guau Toma pinta, toma tu, toma ande guau Manu chau Alpa manda guau Alpa manda guau Alpa manda guau Alpa manda guau Manu chau Hijo de la tierra Somos hijos de la tierra Somos de aquí Aquí estamos Cuidando la tierra No más violencia No más muerte ¿Quién va a cuidar la tierra? Amazonas es suma paz El Magdalena, el nudo de los pastos No está en venta ¡Aquí está! Cuando amemos la tierra Respetaremos la vida Aquí nos han enseñado religión Pero no nos hablan de la naturaleza Te espero siempre, mi amor Cada hora, cada día ¿Cómo estás? Te espero siempre, mi amor Seguiría volverá Te espero siempre, mi amor Cada minuto que yo viva Te espero siempre, mi amor Seguiría volverá Seguiría volverá Te quiero siempre, mi amor